Por eso, vale la pena que los jóvenes escriban, vale la pena darle la oportunidad de escribir, de leer, de compartir sus problemas. Este libro está lleno de emociones, de esfuerzo académico y de deseos de tener éxito en la vida. Los invito a que lo lean y que si algo pueden hacer para compartir el entusiasmo por la vida, por lograr un propósito en la vida, creo que estamos cumpliendo con nuestro sentido de ser y ayudando a los demás para tener una sociedad mejor. Él me dijo, quiero que refuerces nada más el tema educativo, le digo que con mucho gusto. La verdad que cuando dimos lectura a este libro, a mí me encantó porque es algo diferente. Prácticamente, bueno, es el diario, el diario que les toca escribir, alumnas, alumnos, sobre la experiencia que ellos tienen en el aula universitario. De eso se trata fundamentalmente y desde luego que hay veces que yo me carcajeaba. Porque vemos mucha gente, la mayor parte de la gente y así lo veo en todos lados. Ya ando por los 18 municipios del estado de Sinaloa. Mucha gente que si no existiera la educación pública, simplemente no estudiara.